Este pastel de tres leches es mi favorito de toda la vida, el que me preparaba mi tía Lupita. Lo voy a hacer en el asador y te voy a enseñar a prepararlo y cuando lo pruebes, vas a llorar de felicidad bebé. Necesitas dos huevos enteros, media taza de azúcar y vas a batir hasta que ya no se vean los grumitos del azúcar. Después agregas un cuarto de taza de aceite y un cuarto de taza de leche, seguido de una taza de harina de hot cakes. Dejas que se bata perfectamente bien y te vas a poner a engrasar un sartén de hierro. Lo enharinas y le dejas caer toda la melcocha para llevarlo al asador a fuego indirecto durante una hora 15 a 400 grados Fahrenheit. Te tiene que salir así, que metas el palito y te salga limpio. Para las tres leches necesitas tres leches, condensada, media crema y evaporada. Ya que las tengas todas en un bowl con un globito te ayudas, le das una buena picoteada a tu pastel y lo bañas con toda la crema, como si fuera sábado por la noche. Lo llevas a reposar al refrigerador y vamos a hacer la cobertura o betún. Con una cajita completa de crema líquida gelada y cuatro cucharadas de azúcar glas, como la que le gustaba a Diego Armando. Le das su buena embarradita al pastel una vez que haya reposado, decoras con unos duraznitos y nuez picada. Ve nada más que hermoso pastel te quedó. Yo me estoy remontando a mi infancia. Te tiene que quedar así de húmedo y ahora sí déjate caer y di que te empujaron. ¡Aprovecho, raza!